Miren amigos, la princesita, súper hermosa, ahí está el otro, aquí andaban jugando ahorita, los encontré, este es el este, mírenlo, 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 me encanta, se esconden de mí, mírenlo, por qué hacen eso, mírenlo esta, se esconde, ahí está, mirenla, eres hermosa, miren qué bonita está, miren su cuellito, la carita que tiene, miren nada más, en serio que es hermosa, en serio, muy muy hermosa la verdad, me encanta, me encanta, me encanta, ahí está, mírenla, ahí está ahí de la tosita, ahí está, mírenla, en su mami, súper guapísima, mírenla, 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 guapísima, en serio que está guapísima, ¿a poco no? mírenla nada más, mírenla, guapísimos los dos, pero vean, no, 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 súper divina, miren nada más, en serio divina, me encanta, saludos y menciones y mucho éxito, pásensela, súper, súper chido, miren, los dejo con este gran, gran video, la mera verdad, miren, miren, mirenla, 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 mirenla más, mirenla más, mirenla más, y cómo corren, la verdad, es increíble, la mera verdad, mirenla, ahí está, vamos a ver si se pasa de vuelta, con el torito aquí, pero veanla, mirenla, 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 ahí, quiere jugar las vacas también, es que saben, saben, clarito, saben cuando las estoy, Grabando, miren, miren, miren Miren, miren, miren Los hoyos saben cuando están haciendo algo Se dan cuenta porque Vengo, me paro Y ellos hacen las, miren No son así Pero cuando me ven que llego, miren Allá está, mirenlo Miren nada más Es increíble Les muestro este video, tal vez no diga nada Pero la mera verdad es increíble Miren, miren, miren Encreíble Bueno, saludos y bendiciones y mucho éxito Páselas súper que la magia del éxito haga que sus metas Y sus sueños se cumplan Nunca se cansen de lo que hacen, de lo que son Siempre sonríanle a la vida Y siempre les va a ir muy muy bien Créanme, ahí está, los dejo con la princesita Hermosa, ahí está Mírenla como se pone, mírenla, mírenla Como que qué onda con este vato Mírenla, mírenla, ahí está Teniendo confianza hacia mí Aquí viene, aquí viene Ahí está Las dejo con él, ahí está Mírenla